Aprovechamos y saludamos al profesor Clemente Dilulo. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Rita. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas tardes. Igualmente, señor, como siempre. Bueno, hoy es un día especial para los belgranianos. Efectivamente, efectivamente. Y por eso quiero comenzar esta entrevista, Walter, enviando un saludo a todos los argentinos, porque desde esa tierra bendita de Santiago del Estero, ya que homenajeamos en este 3 de junio el nacimiento de su hijo Dilecto, el general Manuel Belgrano, quien aportara páginas de gloria a nuestra historia. Y como siempre, desde Santiago del Estero también, nuestra colaboración a la construcción de la parte grande. Así que, como belgranianos, con un enorme orgullo, un corazón grandote, recuerdo en este día el nacimiento del general Manuel Belgrano. Totalmente, señor. Bueno, usted nos decía en la charla anterior del día lunes, primero de junio, iniciando el mes, que no había un día específicamente para Belgrano. ¿Y cuánta razón tiene? Porque hoy nos sorprendíamos que, por ejemplo, los medios escritos no recuerden la figura del general Manuel Belgrano en su día de su natalicio. Efectivamente, es así, es así. Y hoy también, yo repasé los diarios locales y tampoco encontré nada. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿cuánta razón tenía usted cuando nos decía, ya el primero de junio, que Belgrano no tiene su día específicamente? Recordamos el 20 de junio, pero por la creación de, mejor dicho, por el paso a la inmortalidad. Claro. Un hombre tan grande, como digo, que todavía no hemos conocido ni la tercera parte de lo valioso que fue su tránsito por estas tierras. Totalmente. Bueno, y hoy leía, también aprovechando un poquito los artículos que usted ha ido publicando, profesor, que se recuerda también el Día del Inmigrante Italiano, coincidiendo también con la llegada del padre de Manuel Belgrano, y que Manuel Belgrano también tiene raíces santiagueñas. Claro, 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 claro. Mira, el acta bautismal de General Belgrano, que se conserva, por supuesto, en la Iglesia Catedral de Buenos Aires, atestigua que el día 4 recibió los óleos, el crisma, por parte del canónico Juan Balsázar Maciel. Y en donde se dice que, con el nombre de Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús, que había nacido el día 3 del corriente, se lo presenta como hijo legítimo de don Domingo Belgrano Pérez y de doña Josefa González, siendo su padrino don Julián Gregorio Espinosa. ¿Qué sacamos de este documento? Que había nacido un criollo. Claro. Y, profesor, ¿cómo fue la infancia de Belgrano? ¿En dónde se crió? Bueno, usted sabe que hay en los relatos históricos de los próceres argentinos, muy pocos se detienen, muy pocas noticias hay sobre su niñez, su infancia. De último, el dato que aportan es el del nacimiento y, posteriormente, una ligera referencia a sus estudios iniciales y, luego, su pasaje, los que podían, como en el caso de Belgrano, llegar a Europa a perfeccionar. Claro. O sea, él provenía de una familia con una posición económica buena. La hizo el padre cuando llegó aquí. Yo te quiero aclarar algo, ya que habías hecho mención al Día del Inmigrante, que también se festeja hoy. Esto es en homenaje a, digamos, a Belgrano, su padre, considerado que había integrado el primer grupo de inmigrantes italianos llegados a Buenos Aires. Bien. Pero quiero hacer una aclaración. Sí. Que la hacen, justamente, Alejandro Rossi Belgrano y Mariana Rossi Belgrano, en un libro que se titula Las raíces italianas, el general Belgrano. Estos chicos son descendientes del general Belgrano, pero por una rama colateral. Bueno, y ellos aclaran que lo de italianos, entre comillas, porque en aquel entonces, cuando llega el padre Belgrano, Italia no existía como Estado. Seguía dividido en múltiples reinos. Pasaban algunos años para que nazca el Estado italiano. Mire usted qué dato concreto y preciso que nos acaba de dar el profesor Clemente Dilulo, ¿eh? Sí, es así. O sea, digamos, bueno, lo de italiano es a posteriori, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Respecto a la educación de Manuel Belgrano, como decía la amiga periodista, sí, su padre pudo construir aquí un buen pasar económico a través de la actividad comercial. Eso le permitió que su hijo fuera al colegio de San Carlos, que es el antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí está. Ahí iban, digamos, los hijos de los vecinos sanos de la ciudad. No era fácil entrar en ese colegio, ¿no? No era fácil, era exclusivo. Bueno, así recibe las primeras enseñanzas y después, cuando ya culmina, el padre decide enviarlo a España para que se perfeccione en leyes. Y un hijo abogado. Sí. Porque era tradición también, ¿no? Dentro de una familia numerosa, como la de fue Belgrano, tener un sacerdote, tener un doctor, tener un militar. Bueno, eso daba prestigio a la familia. Claro. Y Belgrano ya es así y, bueno, se sintió atraído por otros temas, sobre todo la economía política, que era una corriente de pensamiento muy nueva allá, en Europa, y solamente consiguió el título de bachiller en leyes. En cuanto a la... ¿Cómo estaba constituida su familia? ¿Tenía hermanos? Bueno, también aquí encontramos, hay algunos autores que dicen que tuvo tres hermanos, otros que dicen 15. En lo que sí se coincide es en que hubo tres dentro de ese número, de esa familia numerosa, que desaparecieron temprano, ¿no? En realidad, entonces, entre 15 o 12 siempre anduvieron por ahí. Exactamente no se puede decir cuánto fueron. Claro. Profe, y una vez de regreso de España, ¿el general Manuel Belgrano comienza a trabajar políticamente en nuestro país? Digamos, desde el punto de vista económico. Bien. Como él vino, le hacía muy bien informado, leyó a los principales autores, incluso el Santo Padre le dio permiso para que leyera justamente a estos autores que estaban prohibidos en aquel entonces, ¿no? Claro. Este, por sus ideas que rompían el sistema, digamos, de aquel entonces. Entonces, cuando él viene aquí y actúa como funcionario español a través del consulado de Buenos Aires, comienza a aplicar esas teorías. Y es lo revolucionario de él, porque pone, digamos, en primera línea y a las ideas de una renovación agrícola, de estudios topográficos, de rotación de cultivos, cosas totalmente desconocidas aquí, ¿no? Claro. Y la producción agrícola como fuente de riqueza del Estado. No los minerales, no el oro o la plata, sino la producción de los frutos naturales, como se decía en aquel entonces. Claro. Bueno, claro, venía con ideas nuevas, venía a cambiar, si se quiere, una política distinta, pero también a renovar muchas cosas el general Manuel Belgrano en esa época. Sí, es un renovador. Es una palabra que le cabe perfectamente, porque, como digo, más allá de renovar las ideas, se nueva algunas costumbres también, particularmente la costumbre del trabajo. Claro. Observó que era el territorio, era muy extenso, que la población no trabajaba como tenía que hacerlo para producir, y bueno, y entendió que había que pensar por ahí el cambio de costumbres. Y también el tema de, como lo dije anteriormente, de extender la educación como beneficio gratuito para todos. Totalmente. Además, trajo, viniendo de España, la base fundamental de cualquier formación de una sociedad, que es la educación. Claro, 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 claro. Sí, sí. En ese sentido coinciden, coinciden con San Martín, y son las dos figuras que profundizan la situación de la educación. A tal punto que para Belgrano, y está escrito en un documento, el maestro dice, en los actos oficiales tiene que estar ocupando el primer lugar, por ser él también padre de la patria. Claro. Usted me está aclarando, usted me está aclarando, profe, algo muy interesante que yo había leído una vez también en un escrito suyo. Yo trato de, a mí me gusta mucho la historia, pero trato de seguir también las dos vertientes. Y esto que usted está contando, yo lo leí en algún momento que usted publicó, que para él tenía que estar el gobernador, el intendente y un maestro en un discurso. Así es, así es, sí, así es. Y decía, y hablaba de escuelas modernas, adaptadas, y hablaba también de un sueldo honroso y generoso para los maestros, porque su responsabilidad era muy grande, extraordinaria, para el país que él se imaginaba. Totalmente, además. Y quería construir. Claro, la educación y la formación de ese niño que comienza el periodo escolar. Claro, claro, ahí estaba la base de esa patria, de esa sociedad progresista, voluntariosa, solidaria, humanitaria. Un principio que Belgrano comienza a trabajar, a difundir, a difundir, y los pone por escrito de distintas maneras. En su autobiografía, en los periódicos, en cartas a sus amigos. Bueno, decía el tema de la educación, cómo lo destaca aquí el profesor, y justamente en el día de hoy, el ministro de Educación compartió un poco, digamos, esta reflexión conmemorándose los 250 años del nacimiento de Belgrano, creador de nuestra bandera y patriota argentino que impulsó la Revolución de Mayo, destacando eso, ¿no? Era consciente de la importancia de fomentar la educación y capacitar a la ciudadanía para el beneficio y el progreso del país. Ese es el mensaje en el día de hoy de parte del Ministerio de Educación. Y como yo les dije anteriormente, en él descansa la parte más fuerte y firme del proceso revolucionario. Él estaba convencido de lo que sostenía, de las ideas que debían aplicarse, y no era por un capricho, sino simplemente porque él tenía todo un proyecto, una planificación de desarrollo para estas tierras, muy bien, muy bien trabajado, y tan bien trabajado estaba, que como les dije anteriormente, a muchos no les cayó bien. Y entonces, rápidamente lo enviaron a expediciones militares. Moreno, que era el otro líder de esta, digamos, de esta corriente, al poco tiempo muere en Alzamac. Castelli, que era primo de Belgrano y que, por supuesto, apoyaba sus ideas, también es sacado de Buenos Aires, enviado al norte, al frente de ejércitos, por si acaso pudiera, tal vez, ¿no? Ocurrirle algo en los campos de batalla. Bueno, las ideas revolucionarias siempre producen ese tipo de cosas. Genera esto, genera estas cosas. Y usted nos decía el lunes que Manuel Belgrano ha sido, si se quiere, el primer revolucionario. Así es. Claro, claro. Profesor, mire, hemos iniciado el mes de junio intenso, porque ayer estábamos día 2 recordando también a Belgrano por el Día del Graduado de Ciencias Económicas. Claro. Uno de los primeros graduados que ha tenido el país. Hoy estamos hablando nada más y nada menos que del natalicio y del Día del Inmigrante, que también tiene que ver con la figura de Manuel Belgrano. Así que hemos iniciado un mes de junio intenso, le diría. Claro, claro, porque este aspecto que me acabas de recordar es interesante, porque Manuel Belgrano, no nos olvidemos que la consecuencia de su actuación es, más allá de la independencia y que si abrió estas tierras para los millones de inmigrantes italianos que llegarían entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Y que venían a buscar en estas tierras la oportunidad de progreso, de libertad, de deshaciego que no les podía dar Italia en aquel momento. Y por eso digo que la relación intercultural entre Italia y los argentinos tiene un puente y ese puente se llama Manuel Belgrano. Profesor, como siempre... Y después hablabas vos de las diferentes profesiones de Belgrano y después del 7 de junio, Día del Periodista, también vamos a tener que hablar de Belgrano. También fue periodista. También, 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 también. Y también es lindo, en algún momento hablemos del Belgrano joven, adolescente y enamoradizo. Ah, esa faceta, sí. Que si bien tiene muchos mitos, vamos a averiguar bien en qué consistía todo eso, ¿no? Su vida sentimental. Sí, sí. En ese sentido, la verdad es que es escribir novelas... Qué lindo. Bueno, ¿qué le parece si el viernes sea ese el tema de la conversación? Cómo no, cómo no. Profesor, yo quiero agradecerle la gentileza que ha tenido como siempre. Igual ser. Estoy empeñado en abrir una campaña desde tu programa, y sé que voy a contar con tu apoyo para el próximo 20 de junio, tratar de embanderar Santiago. Muy bien, muy bien. Buena iniciativa. Cuente con nosotros. Me viene la imagen de aquellos años jóvenes cuando salíamos a las fiestas pachas y veíamos banderas por todos lados. Totalmente. Cómo se puede perder eso. Claro. Es una señal de que el patriotismo está cada vez más lejos. Claro, claro. Bueno, podemos lanzar la campaña hoy, directamente el día del natalicio del general Manuel Belgrano, pidiendo a la gente que a partir de ahora, no esperar hasta el día 20, claro, a partir de ahora que saquemos una bandera y la pongamos en nuestro domicilio, embanderemos la ciudad. Y aparte de embanderar la... Sí. ¿Cómo se dice ahora para internet? Ah, claro, también. Que sea tendencia. Que sea tendencia, claro, sí, sí. La campaña. Y que nos puedan pasar un pequeño videíto desde las casas, diciendo en tal o cual lugar estamos con la bandera. Bien. Eso es lo que quiero, que Pablo de Nazismo muestre las banderas. ¿Cómo no? Las imágenes de la gente con las banderas. Sí, y aparte de la bandera, profesor, que cada uno tenga una insignia, una escarapela también. También, claro. Sí, los que salimos a trabajar, todos, con una escarapela. Volvamos a sentirlo en el corazón. Totalmente, totalmente. Recordemos profundamente a este hombre tan grande que tuvo la patria. Claro. Sabes qué pasa, que las palabras a veces han perdido su significado. Totalmente. Recordar es volver a poner en el corazón las cosas. Así es. ¿Cómo no vamos a volver a poner en nuestro corazón al general Valverde Pedrano? Claro. El santiagueño glorioso. Totalmente, señor. Totalmente de acuerdo. Mire, nosotros... Hacemos esa campaña. Hacemos esa campaña. A partir de este momento nosotros nos ponemos la escarapela, que nos vamos a tomar una foto, la vamos a subir a las redes sociales y después vamos a pasar ya la primera foto con la bandera de nuestros domicilios para que la gente también pueda empezar a pasarnos fotos. ¿Le parece bien, profesor? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Y el viernes volvemos a charlar. ¿Le parece a partir de las 14 de nuevo? Con mucho gusto. Que tenga un excelente día, ¿eh? Sigo esperando ese día. Cómo no, señor. Gracias por atendernos, ¿eh? Ya son de mi familia. Ya son de mi familia. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta el viernes.